... ...presentar una campaña sobre los establecimientos asociados a su colectivo y que ha decidido hacerlo en esta casa y se lo tenemos que agradecer. Este es un proyecto que ahora ellos evidentemente van a adentrarse en él, puesto que como titulares y como iniciativa propia y ya de mucho tiempo al final han podido plasmarla, pero agradecemos también no solamente su presencia, sino que este proyecto lo hayan querido coparticipar con nosotros, con el Gobierno de Castilla-La Mancha y que, por lo tanto, prácticamente, y si no el 50% del coste de este proyecto haya podido ser sufragado por fondos a través de una convocatoria de presidencia, en este caso del Gobierno de Castilla-La Mancha y, por lo tanto, gracias por esa confianza. 5.000 euros es el total de esa subvención. Y, como digo, ellos hablarán de cuándo lo colocarán, dónde, cómo y por qué, pero me ha sorprendido algo. La hostelería cumple, la hostelería cumple, y es verdad, David, la hostelería cumple. El turismo y la hostelería en Castilla-La Mancha cumple. Y cuando hablábamos en Fitur hace unas semanas, cuando apenas finalizaba nuestra presencia en esa feria internacional, la 39 edición, la segunda feria más importante del turismo en el mundo, decíamos que, de alguna manera, el turismo, la hostelería cumple, y que íbamos a tener unos muy buenos resultados. Y, días después, los conocíamos, y voy a, por si alguien no lo recuerda, volver a comentarlos. 357.000 visitantes en nuestra provincia en el último año, 13.000 más que el año anterior. 693.560 pernoctaciones, 10.000 más que el año anterior. Por lo tanto, un crecimiento muy importante para un sector como es el del turismo, como es el de la hostelería, que, sin duda alguna, es un motor de economía en nuestra provincia y en nuestra región. Hoy conocíamos, por ejemplo, que en los últimos tres años, lo que ha sido la cantidad de dinero que los millones de visitantes que vienen a España y que luego, aparte de ellos, deciden venir a Castilla-La Mancha, en estos últimos tres años, el dato dice que 4.188 millones de euros es el volumen de negocio total que la hostelería, que el sector, en su conjunto del turismo, ha recibido en esos últimos tres años. Hagamos una cuenta rápida hacia nuestra provincia, hacia Albacete, aunque, como bien saben, somos líderes en algún sector como el del turismo rural, por eso yo me atrevería a decir que no es una cuenta ni una división a cinco provincias, sino que, en nuestro caso, sería una descompensación positiva. Pero es mucho dinero, 4.188 millones de euros, lo que representa el 7,4% del Producto Interior Bruto de esta región y lo que representa el 9% de las afiliaciones a la Seguridad Social. Pero aquí también entiendo, aunque el dato no está regionalizado, entiendo que aquí también hay una descompensación positiva a nuestro favor, porque si ese 7,4% del PIB es la media en el conjunto de la región, piensen, por ejemplo, en nuestras sierras, en la Manchuela, en la Sierra de Alcaraz, en la del Segura, en lugares muy emblemáticos donde no es el 7,4% de actividad económica el turismo, ni mucho menos el 9% de los trabajadores que se dedican. Hay muchos rincones de la provincia de Albacete que viven, no diría en exclusividad, pero que su forma de vida no se podía entender ya sin este turismo de interior por el que apuesta el Gobierno de Castilla-La Mancha y por el que necesita aliados imprescindibles, como es el caso de los hosteleros, que constantemente están trabajando por mejorar en la calidad que presta a esos visitantes. Y por eso, este establecimiento asociado, esos miles de establecimientos, 4.000 los hay en total de todo tipo en nuestra provincia, muchos de ellos, gran parte de ellos, están incorporados a la red que protege de alguna manera o tutela la APEC y yo lo que invito es que todo el mundo, al final, entienda que es bueno tener este distintivo porque se distingue, sin duda alguna, esta asociación por su calidad, por su profesionalidad y por trabajar en favor de sus asociados, como es el caso. Vamos a explicar en qué consiste esta campaña, Identifícate, le hemos nombrado así este eslogan, una vez más demostrar que nuestra asociación está activa, está siempre ideando nuevos proyectos, siempre para el bien del sector y también de, cómo no, nuestras empresas, de nuestros hosteleros. Bueno, esta campaña tiene un coste de 10.000 euros, los cuales subvencionados por la Junta, como ha dicho Pedro, la subvención está integrada en el plan de dinamización y, bueno, pues es una idea que pensamos hace un tiempo, como bien has dicho, que llevamos ideándola y trabajándola hasta que, por fin, le vimos luz verde hace escasos días. La campaña va dirigida a nuestros socios, a nuestros socios, para darles un punto de calidad, un punto de, bueno, de importancia a lo que siempre reivindicamos. Reivindicamos que estar en APEC, estar en una asociación tan importante como la nuestra, es marcar diferencia. Reivindicar la asociación empresarial, que, al final, aportan ventajas, aportan el orgullo de ser un hostelero. Los socios se tienen que ver blindados y, de alguna manera, acompañados por nuestra asociación y que sepan que es muy útil la nuestra para demostrarlo. También pretendemos que el cliente, el cliente, de una manera clara, vea el sello de lo que es el Logan, la hostelería cumple, cumple y se siente protegida por todos los, a lo que ahora haremos nombre, como son el nombre del establecimiento, el número de socio, la fecha de alta, la antigüedad de ese local, el número de licencia de apertura y la fecha de licencia. Algo importante, la licencia de turismo y la categoría, si tiene un tenedor, dos tenedores, cualquier establecimiento y el registro sanitario. Evidentemente, esto se irá actualizando durante la vida del local y, si hay algún cambio, se irá cambiando ese distintivo a lo largo del año. Es marcar una diferencia y, como digo, reivindicar que una asociación empresarial como la nuestra, tan potente, que es importante adherirte a ella para, al final, tener una calidad y que la gastronomía, el turismo de la provincia, pues que sea con calidad y con más precisión. Bueno, hay 4.000, como ha dicho Pedro, hay 2.100 bares y cafeterías, 475 restaurantes, 943 casas rurales, somos los primeros de esta provincia, de toda la región, somos los primeros, perdón, de toda Castilla-La Mancha. Hay 279 apartamentos rurales que albergan 1.157 plazas, hay 183 hoteles, 43 empresas de turismo activo, ocho campamentos de turismo, 14 albergues, 31 alojamiento rural singular, cinco explotaciones de agroturismo, 92 agencias de viaje y 15 oficinas de turismo. Estos son los 4.000 puntos que, bueno, pues que están en la provincia de Albacete con establecimientos turísticos. Nosotros buscamos, como todo distintivo, cuando llegas a un establecimiento de hostelería, creo que te marca un poco la diferencia. No queremos discriminar a ninguno de los que no sean asociados, pero sí que buscamos, lo que viene dicho, ese sello de calidad, ese... La gente, al final, busca... Detectamos que busca más calidad y más seguridad. Y, bueno, pues nosotros creemos que este socio, este distintivo, pues a la gente le va a ayudar a visitar con más tranquilidad nuestros establecimientos. Distinguir de nuestra hostelería e identificarnos para que a nuestros hosteleros, a nuestras empresas, sí que nos dé una mayor importancia dentro del sector. Con un simple vistazo, cuando tú llegues al establecimiento, te vas a encontrar en la puerta del cartel y el cartel ya, en un segundo, te va a decir que ya tienes las licencias y que cumples todo lo que probablemente dentro también tienes que tener, pero que ya te digo que al entrar lo vas a ver y ya vas a identificar que tienes tu licencia, que tienes tu registro en turismo y que tienes tu registro en sanidad. Eso es lo que se pretende de cara al cliente. ¡Gracias!